Amigos, mis compañeros y yo estamos realizando una tarea y nos enteramos de un dato sorprendente con respecto al número 066 que atiende las llamadas de emergencia aquí en nuestra zona. En el 2015, el 066 recibió 1.081.229 llamadas. Sorprendente, ¿no? Pero este dato te va a sorprender aún más, que de ese total de llamadas 786 son falsas alarmas y 969.465 son llamadas de broma. Así, rapidez de este servicio se ha visto interrumpido por las llamadas falsas o de broma. Recuerden que las llamadas de este tipo pueden costarle la vida a alguien. Además, el uso indebido de los sistemas de auxilio puede ser penal de 1 a 3 años de prisión. Ayudemos a transformar esta conducta promoviendo el uso responsable de este servicio.